¿Qué tal mi gente? Atentos a esta fotografía porque está dando la vuelta al mundo. No sé si os fijáis en algo que me ha llamado la atención y que quizá la reina Sofía, aunque haya intentado ocultarlo en el momento que salía de la clínica, esa vía que tiene puesta en la mano, que sigue con la vía puesta, algo muy extraño y es que nos querrían ocultar porque una simple infección urinaria, por mucha edad que tenga, ya nos extrañaba que fuera, primero hospitalizada y segundo, cuatro días de ingreso. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos exactamente qué es lo que realmente tiene. No quiero especular por especular, pero sí que me ha llamado la atención que se haya ido con la vía y dudo mucho que haya sido un olvido ni de la médica, ni del médico, ni por supuesto de la propia reina Sofía que no querrá irse con eso. A mí me extraña, sinceramente. Creo que nos ocultan algo, así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, la verdad que esta imagen que os pongo de verdad no tiene ni pies ni cabeza que se haya ido con la vía puesta. Esto evidentemente es porque pueda recaer del problema que tenga, que realmente no es el que nos han estado diciendo y seguramente pues tenga otro problema. ¿Vale? No es que quiera abrir un melón ahora. No, pero bueno, a mí qué queréis que os diga. Yo que se vaya con una vía puesta. Ay, es que se me ha olvidado. Ay, perdón. O sea, es que hasta para saludarla he tenido que molestar. Bueno, la reina Sofía recibe la alta médica. Tras cuatro días ingresada estoy como nueva. Y vamos a ver las imágenes, si os parece, antes de comenzar con el artículo. Vamos a ver las imágenes para que veáis cómo ha intentado ocultar la vía hasta que no se ha dado cuenta que montada en el coche, pues ha saludado con la mano habitual y ha dicho, uf, he saludado con la mano de la vía. Pero si os fijáis, lo ha intentado ocultar en todo momento. Primero porque va con manga larga y, bueno, prácticamente lo tapa, ¿vale? Y ya luego, si os fijáis, la mano del bolso la lleva en la otra. No la está cogiendo con la vía. Está siendo prudente y está cogiendo el bolso con la mano que no tiene la vía, ¿vale? Bueno, sale por su propio pie, que esto es un poco indicativo como para que la gente vea que está bien. Imaginaros si hubiera salido un carrito o algo así, ¿no? Pues hubiera llamado la atención. Habrá hecho un esfuerzo y aquí este es el momento que a lo mejor quizás no se dé cuenta. Vamos a ver un segundo, no sé si... Un segundo. Vamos a escuchar las palabras. Bueno, se monta en el vehículo. Si os fijáis, leís al chofer. Para, para un poquito. Estoy muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar acertar. Cero y cobertura. Vaya, tiene que saltar un anuncio ahora. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está estos días? Estamos en directo. Espera, espera, eh. No, espera, en medio. ¿Dice que está ahí, señor? Dice que está nueva. A ver, pues... Pues bueno, a ver, yo la veo bien, yo me alegro de verla bien, pero sinceramente me preocupa, me preocupa que se haya ido con la vía puesta. En el sentido de que hay ahí, ¿no? Porque, o sea, la vía, cuando tú te la llevas puesta, es porque hay algún tipo de problema. Porque sabes que puede, puede ser utilizada en breve, ¿no? Qué lástima, no se escucha bien, pero bueno, y quiere volver a casa, parece ser. Ay, el primero saluda con la mano que no tiene la vía, y ya luego ahí al final, pues sin querer, quiere saludar mejor con la otra y ya se le ve la vía. Y es lo que está levantando un poco ampolla, de decir, bueno, la reina, ¿por qué se lleva la vía? O sea, a ver, normalmente cuando alguien está mal, esto nos ha pasado a muchos que, por lo que sea, hemos tenido que ir al hospital, te dicen, no, no, quédate con la vía puesta, porque es muy doloroso tener que buscarte la vena, volvértela a poner, es muy para ti, ¿no? Volvértela a poner en el mismo sitio, pues no, tendríamos que abrir otro agujero en la otra. Entonces, déjate la puesta y ya mañana, si no hay que volvértela a poner, pues ya se te quita, ¿no? Entonces, claro, esto es lo extraño, ¿no? Que siga con la vía puesta. A mí esto me llama la atención, no, bueno, la reina Sofía, 85 años, ha recibido el alta hospitalaria este sábado por la tarde, después de que el pasado martes por la noche ingresara en la clínica Ruber Internacional por una infección del tracto urinario, que ya os digo yo que yo no había visto a nadie que por un tema urinar, o sea, por una infección urinaria, acabase ingresada en el hospital cuatro días. Sí, yo entiendo la edad, yo entiendo los hachaques, todo lo que queráis, pero me parece extraño. O sea, normalmente es un tratamiento y a lo mejor me estoy excediendo y no es así, pero me podéis decir en comentarios, oye, entregué, porque a mí me ha pasado y yo me ingresaron y tengo 40 años, yo qué sé. En fin, bueno, dice, estoy muy bien. También ha dicho la madre del príncipe Felipe en sus primeras declaraciones a la prensa, nada más abandonar el centro médico, salía caminando por su propio pie, luciendo buen aspecto, con rostro tranquilo y sonriente, acompañado, como sabéis, por los escoltas, los miembros de seguridad, vestida con un elegante traje marrón claro, camisa de flores y bolso blanco en la mano. La reina decía estar como nueva, respondido ante las preguntas de los reporteros sobre cómo se sentía, además confesaba que ya tenía ganas de volver a casa. Sí, sí, ha dicho cuando le planteaban en cuestión esta cuestión después de cuatro días hospitalizada. A mí, la verdad que cuatro días hospitalizada, uno, porque si me dice, bueno, uno, porque es la reina, porque es por seguridad, porque la queremos ver, lo entiendo, pero es que desde el primer día está diciendo el rey Felipe, sí, sí, yo creo que es la alta ya mismo, sí, sí, va muy rápido la recuperación, bueno, ostras, muy rápido, eso lo digo el primer día y ha tardado cuatro. En fin. Por último, ha querido expresar su más sincera gratitud por las constantes muestras de apoyo y cariño que ha recibido durante su convalescencia, muchas gracias por todo, pero a mí eso de la vía no lo he entendido, porque si se supone que es, o sea, si se supone que es lo que están diciendo, no tiene sentido alguno que siga con la vía puesta, es decir, va a recaer, y bueno, pues si recae dentro de una semana, que normalmente eso nos da un día para otro, que no se ha recuperado bien y tal, ¿que se ha llevado una semana con la vía? No creo, ¿no? Eso es porque tiene que haber algo que nos intenten ocultar. Bueno, en este día de sol y cálida, temperatura de unos 27 grados en la capital, veíamos a Doña Sofía, aparentemente recuperada, con un contratiempo de salud, que felizmente no ha ido a más, al mismo tiempo, en su saludo, con la mano a los presentes, cuando estaba la ventanilla bajada, desde la parte de atrás del vehículo, que ha ido a recogerla, se apreciaba un detalle que no ha pasado desapercibido, esto es que la reina llevaba todavía en la muñeca la vía intravenosa, señal de que aún tendrá que seguir con medicación en su domicilio, pero es que no tiene sentido, o sea, ha estado cuatro días hospitalizada, en su casa se va a seguir medicando por intravenosa, de forma intravenosa, cuando se lo pueda hacer de otra manera, no tiene sentido, o sea, es que no lo veo, no lo veo, me parece excesivo la cantidad de días que lleva con, por vena, con tratamiento, y que tenga que seguir en su casa, no me lo termino de creer, ya sabéis que ahora pues no son sensacionalistas, y bueno, lo han comentado un poco de pasada, va a seguir con el tratamiento, sí, ya está, vale, para tapar boca. Bueno, la salud de hierro de Doña Sofía, es verdad, es verdad que hay que reconocer que tiene una salud de hierro, dicen que la última vez que estuvo ingresada fue para dar a luz al príncipe, al rey Felipe, al príncipe en aquel momento, o sea, imaginaros, imaginaros si hace años que no ha estado ingresada, la verdad que me alegro que no haya tenido que estar ingresada, y bueno, este es el primer achaque que, la ha llevado al hospital desde el día 30 de enero del 68, cuando dio a luz, solo 24 horas antes de ser ingresada, asistía con otro miembro de la familia real al funeral de Fernández Gómez Acebo, que encabezaron los reyes Felipe y Leticia, junto a don Juan Carlos, las infantas Cristina y Elena, y Felipe y Victoria de Marichalar. Antes, el pasado sábado, estuvo la celebración de boda de Teresa Urquijo, nieta de Teresa de Borbón y Borbón, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ya vimos aquella foto, lo comentamos en el canal secundario, que tuvo lugar en la finca del Canto de la Cruz, en el municipio madrineño de Colmenar Viejo, la reina Sofía fue al banquete del Lase, donde se reunió con su marido, sus hijas y sus tres nietos, que sí que estuvieron presentes en la ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la iglesia del Sagrado Corazón, y San Francisco de Borja, en pleno barrio de Salamanca. horas después de que la Casa Real informara de la hospitalización de la reina Sofía, Felipe VI se desplazó hasta la clínica para ver a su madre, al día siguiente, la reina Leticia, hasta 48 horas después, no fue a visitarla, que bueno, yo creo que fue un poco presionada por la presión mediática. Bueno, ese día a lo largo de la tarde, doña Sofía también estuvo acompañada por su hija mayor, en fin, han ido en repetidas ocasiones, tanto su hijo como sus hijas, ¿no? Y bueno, yo sigo pensando que algo raro ahí, a mí esto de que se vaya a seguir con tratamiento después de cuatro días, más tratamiento en su casa, por vía intravenosa, pues mira, si me dice, sí, va a seguir con el tratamiento, vale, varios días más, pero por vía oral, hasta ahí me lo puedo creer, pero por vía intravenosa todavía, es raro, es raro, al final no es normal que se esté especulando al respecto de que tenga algo peor, en fin, esperemos que no, que sea lo que dice hola, que, bueno, dos o tres días más tomándose lo que sea, de forma intravenosa y luego se la quite. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejemos vuestros comentarios, un saludo.